Buenos días, señoras y señores. Pasamos inmediatamente a la siguiente sesión. El panel Voces de los Migrantes. Sé que este es uno de los momentos más interesantes de la reunión. Ahí es donde hablamos de la práctica y todas las políticas que tratamos se vuelven tangibles escuchando experiencias de migrantes. En este caso, dos casos verdaderamente extraordinarios. A mi izquierda tenemos a Tolu Olubunmi, ciudadana de Nigeria que creció en Estados Unidos. Tiene una historia migratoria muy interesante. Nos la va a presentar ella enseguida. Y también reflexiona a nivel mundial sobre el tema de la migración. Forma parte de la Junta del Foro Económico Mundial. Ha trabajado en labores de defensa de refugiados y desplazados internos. Es una pensadora innovadora, decidida a cambiar las cosas de la forma más positiva posible. En 2018 empezó a colaborar con el Departamento de Naciones Unidas de Información Pública, sobre todo para dar a conocer la historia de los migrantes en este Departamento de Naciones Unidas. Y decidida a integrar todo esto en el sistema de Naciones Unidas. A menudo cita a John Wesley y dice que hay que hacer todo lo bueno que podamos, haciendo todo lo que podamos. Esto es todo lo que dice de momento. Y luego tenemos a Sheriff Zenoumi, arquitecto. Se mudó a Suiza cuando tenía 12 años. Más o menos 12 años tenía Tolu cuando se mudó a Estados Unidos. En ese caso, él viajó a Suiza para reunirse con su familia. Es arquitecto, trabaja en el Cantón de Fond y es un firme defensor de la integración de los migrantes. Y este es el tema común que va a salir en el panel de hoy. Es el presidente, mejor dicho, de la Asociación Albanesa de Gruyer, cuyo objetivo es incrementar la integración de la comunidad albanesa en Suiza y también potenciar la comunicación entre migrantes y políticos. Con esto termino y me presento también. También soy periodista o era periodista y yo creo que conviene en este contexto reflexionar en cómo eran los medios de comunicación hace 10, 5 años y todo lo que han cambiado con respecto a la situación actual. Estamos en Ginebra. Así que me parece adecuado hablar de Mary Shelley, que vivió no muy lejos de aquí, cerca del lago, y que a la tierna edad de 18 años escribió la novela Frankenstein. O sea que si los medios de comunicación controlan los discursos públicos, en muchos casos con la llegada de los medios sociales en particular y toda la alquimia que se ha añadido al panorama de los medios de comunicación, vemos que el proceso está mucho más controlado. Es un programa o es una situación preocupante que da pie a falsas noticias y que viene un poco a transformar un panorama mucho más sereno. Por lo menos así lo era cuando yo era periodista. En fin, este es un tema interesante. El de cómo podemos abogar o defender a los migrantes en un momento en el que todo se distorsiona a través de una lente o de un espejo. Bien, dicho esto, Tolu tiene la palabra. Adelante. Buenos días. Señor director general, señora directora general adjunta, excelencias, distinguidos delegados, muchísimas gracias por su presencia. Es para mí un honor hablar aquí esta mañana. Es la primera vez que vuelvo a Suiza desde que era pequeña. Entonces yo no sabía lo complicado que era viajar de África a Europa. No era consciente de la seguridad que me otorgaba mi pasaporte ni la comodidad y la seguridad de viajar en avión. Ahora, como adulta, formo parte de la comunidad de 244 millones de migrantes internacionales y vuelvo a Suiza valorando muchísimo el privilegio de poder desplazarme libremente y en condiciones seguras por el mundo. Soy migrante y mi viaje migratorio me ha dado tantas adversidades como triunfos. Nací en Lagos, en Nigeria, y cuando apenas era adolescente me trasladé a Estados Unidos sin mis padres. Dejé detrás la comodidad de lo familiar y a mi familia que me reconfortaba buscando una vida mejor e intentando seguir mi sueño de infrancia de ser ingeniera. Cuando llegué a Estados Unidos gocé de los privilegios que se me concedían en mi nuevo hogar y luché por mi sueño de infancia. Trabajé duro en el colegio, conseguí entrar en una de las mejores universidades y me diplomé en ingeniería química. Pero después no pude trabajar en esta profesión debido a las limitaciones impuestas por mi condición de inmigrante. Y es que en todos esos años sin querer perdí mis papeles y me convertí en una migrante sin papeles o irregular, como también se los llama. Y a partir de ese momento, a partir de ese momento y durante muchísimos años, más de los que me habría gustado, no me quedé, no me quedó más que lo que yo digo que es vivir en la zona gris. Es una existencia sin color, de los que no tienen papeles y que viven sumidos en el miedo y ocultos en las sombras. Dediqué todas las horas de todos los días al deseo de reprimir mi ambición por los límites que imponía mi estado de sin papeles. Me puse en contacto con muchísimos abogados y pronto me di cuenta de que mi situación, como la de millones de otros jóvenes que también habían llegado a Estados Unidos siendo menores, se debía resolver cambiando las leyes, un cambio que permitiría a los migrantes de Estados Unidos obtener los papeles incluso después de haberlos perdido. Al no tener conocimientos en política, no quedaba más que abandonar mi suerte a personas infinitamente más poderosas que yo, personas que no habían vivido mi realidad. Sin embargo, los que obran los cambios y los que formulan las políticas esperaban resolver los retos de los que son víctimas los migrantes, pero no pueden basarse únicamente en estadísticas o en relatos de segunda mano que dejan margen para aprovechar determinadas posturas políticas y que a menudo contradicen la realidad socioeconómica de los migrantes. En un mundo de migración sin miedo, sin tratas, sin barcas que hacen agua y sin cruces fronterizos que se cobran vidas, resulta un privilegio este. Y en un mundo en el que dejar el país de origen en busca de seguridad, refugio y oportunidad de llevar una buena vida y contribuir al mundo, esto queda determinado por tener los papeles adecuados. Y para mí, claramente, había que escoger entre formar parte de la solución o involuntariamente convertirme en cómplice de las tribulaciones de nuestro mundo. Al observar que mi título por el que tanto había luchado acumulaba polvo, al observar cómo mis momentos de alegría se disolvían ante mi frustración y al recordar todos los años de amor y risa que había perdido por la frustración, decidí convertirme en el cambio que quiero ver en el mundo. Lo que no hice, lo que no sabía, mejor dicho, es que esta decisión exigiría una fortaleza que yo no me podía imaginar tener y que me devolvería lo que había perdido hacía mucho tiempo, la esperanza. Fui la primera y la única migrante sin papeles de Washington, D.C. que estuvo de voluntaria a tiempo completo defendiendo la ley DREAM, destinada a conceder estatus legal a inmigrantes jóvenes como yo, que habíamos crecido en Estados Unidos. La mayoría de nosotros recordando muy poco de nuestro país de origen. Todos nosotros, americanos, en todos los sentidos, excepto en los papeles. En unos pocos años pasé de ser una ingeniera química sin trabajo y sin papeles a presentar al presidente Obama en la Casa Blanca cuando el Senado de Estados Unidos empezó a examinar un proyecto de ley en cuya redacción yo participé. Se reconoció mi trabajo y, por ejemplo, aparecí en una lista del Foro Económico Mundial de Mujeres Excepcionales. También se me ha concedido el título de una de las 15 mujeres que están cambiando el mundo. Nunca olvidaré el día en el que un senador de Estados Unidos dijo que mi mala suerte había sido su buena suerte. Mi proverbio favorito de África dice que hasta que León aprenda a escribir, todas las historias glorificarán al cazador. En 2001, junto con mi coalición, empecé a defender en Estados Unidos a los que se ven afectados directamente por un sistema migratorio fracasado. Hablando de las vidas que están ocultas en sombras y en estadísticas. Los dreamers, por la ley DREAM, aparecieron en mensajes falsos que hablan de inmigrantes sin papeles, como un grupo monolítico de personas que no se comprometen con nada, que no tienen educación. Y sin embargo han resultado ser un grupo comprometido de inmigrantes, con muchos valores. Nuestras historias, contadas con nuestras propias palabras, empoderaron a nuestros aliados y a los que formulan políticas para que formularan argumentos a favor de una reforma basada en la realidad y basada también en las conexiones humanas. Entonces, juntos, pues, enseñamos al león a escribir. En nuestro mundo, en el que las políticas migratorias son tan frágiles y a menudo alejadas de la realidad, a menudo a los migrantes se les retira su humanidad y se pierden en las palabras. En lo que se refiere a la migración y la integración, ser consciente de las dificultades y los triunfos de los migrantes, refugiados y desplazados, resulta fundamental. Mi historia de migración, con todos sus altibajos, sus giros e incertidumbres, se ha convertido en fuente de esperanza para mí y para muchos otros. Son esperanzas que nos dicen que todos somos importantes, que nos dicen que todos podemos cambiar las cosas y que nuestra presencia, la de todos, significa algo. Una esperanza que me permitió transformar una crisis vital en una carrera, en una trayectoria que ha inspirado a miles. Por eso espero, sinceramente, que mi presencia en este consejo de la OIM les permita entender, aunque sea un poco, todo lo que podemos conseguir cuando se ofrece a migrantes, refugiados y desplazados, la libertad para desarrollarse en su pleno potencial. Gana la humanidad cuando todos vivimos libres de interpretaciones negativas y actitudes negativas que a menudo desembocan en políticas inhumanas, actitudes y políticas que dividen en lugar de unir y que dejan al mundo peor por no proteger a los vulnerables o por no hacerse como es debido con los beneficios de la libre circulación de personas. Ante el fenómeno transnacional de la migración internacional, todos debemos reconocer nuestros papeles tan necesarios, comprometernos a utilizar nuestro acceso, tiempo, talento y todos nuestros valores para apoyar a otros y saber que el respeto de la verdad y la justicia exige defender a los que no tienen voz. Y si les puedo dejar un último mensaje es que nunca olviden que si bien nuestro objetivo puede ir más allá de nuestra capacidad o de lo que podemos imaginar, siempre podremos conseguirlo. Gracias. Muchísimas gracias por estas inspiraciones. Como comunicador, le puedo decir que desde luego ha sido también a su ingeniería un gran baza para todo el mundo. Se da así la voz a los desplazados internos y a los migrantes que están en muchos otros lugares del mundo. A través de este ejemplo. Muchísimas gracias. Se da mucha credibilidad en estos tiempos de tribulación a los migrantes. Y con ello doy la palabra a Sheriff para que nos cuente su historia. Excelencias, señoras y señores. Señor director general. Muchísimas gracias por esta invitación. Quisiera hacerles partícipes de mi presentación sobre la experiencia de mi comunidad. Cabe saber que todo comienza en los años 70. Suiza registra un gran desarrollo económico tras la Segunda Guerra Mundial y necesita mano de obra. Mano de obra esta que viene de Italia, de España, de Portugal y de los Balcanes. Tras un acuerdo bilateral en los años 70 entre Berna y Belgrado, Suiza necesita mano de obra, fuerza de trabajo. Y por otro lado, necesitamos liquidez, dinero. Con lo cual buscamos las personas sobre el terreno y las llevamos en bus, en tren. Y entre estas personas estaba mi padre. Mi padre vino a Suiza en el 79. Desde ese año siempre ha vivido aquí en Suiza y ha trabajado en el sector de la construcción. Y nosotros, los hijos, aún estábamos en Kósovo. ¿Por qué? Porque en Suiza lo que necesitaba eran trabajadores temporeros. Con lo cual, su estancia en Suiza era efémera. Vivían día a día y cada tres o seis meses tenían que volver y volvían después a Suiza. Y así se prolongaba. Hasta el 89, en que Kósovo vio retirada su autonomía. Entonces se complicó la situación. Me explico. Se trataba mal a las personas. No me voy a zarzar en política. No es mi temática de predilección. Pero la situación se degradaba muchísimo. Y, por supuesto, los padres, que como temporeros en Suiza, se daban cuenta que el futuro, desde luego, no pintaba como esperaban. Es decir, volver y poder construir nuestro país. Pero, finalmente, se dio la reunificación familiar. Nosotros, los hijos, con nuestra madre, llegamos a Suiza en 1991. Hasta esa fecha, teníamos un padre. Yo tenía un padre. Pero lo veía dos semanas al año. Con lo cual, lo presente era la ausencia del padre. Algo terrible en el desarrollo de un niño. Siempre hay una situación mejor y siempre hay una situación peor. Pero la que explico era mi situación. Eso nos forja tal como somos. Llegamos a Suiza. Nuestro padre, por supuesto, nos dice. Mira, vais a venir solo dos semanas. Entonces, eran vacaciones. Fantástico. Venimos aquí. Pasa una semana. Pasan dos. Vamos a volver. Y es que, al final, era un entorno este que no conocíamos en absoluto. Ni la lengua, ni la cultura, ni teníamos amigos. Nada. Una persona estaba contenta de estar ahí. Solo nosotros. Porque estábamos en vacaciones. Y nuestro padre, porque al final se encontraba con su familia. Y, tras dos semanas, nuestro padre tomó la decisión de inscribirnos a la escuela. Ahí entendí yo que, al final, a la edad de 12 años, ya hemos crecido bastante. Ya tenemos nuestro idioma, nuestros amigos, nuestro entorno al que estamos acostumbrados. Y cuando llega esa situación y nos dicen que, al final, nuestro futuro se va a desarrollar en ese entorno, no lo he tomado tan bien que mi hermana y mi hermano. Totalmente distinto. Durante dos semanas lloraba todos los días en la escuela porque yo no quería estar ahí. Y ese no era mi contexto, no me hacía con el lugar. Se hace encargo. Y, bueno, hubo que adaptarse. Yendo al colegio, el único medio de integración real que teníamos era estar con nuestros compañeros de clase y los amigos. Y, por supuesto, cuesta muchísimo porque ellos tenían un programa educativo totalmente normal y nosotros teníamos clases de francés para aprender palabras. Si bien era ya a una edad bastante avanzada en nuestra infancia, fue así como tuvimos que trabajar mucho más, muchísimo más para poder ponerlos a la altura del resto y así poder hacer algo en la vida. Aquí en Suiza tenemos un sistema de orientación según distintas escalas o categorías. Tú estás hecho para trabajar en esto, tú para esto o otro, según un sistema de notas y de orientación. Pero no sabemos así el potencial verdadero de las personas. Lo que se juzga son las notas. Yo no soy un especialista, pero lo que yo sé es que eso conmigo no funcionó. Tenía la pretensión de hacer una formación en la informática o en la construcción y al final hice la misma. Esa profesión que mi padre y yo veía que físicamente trabajaba muchísimo para 30 personas todos los días, volver a casa por la noche sin hablar. Bueno, es verdad que a veces no es necesaria las palabras. Los ojos y la cara lo dicen todo. Y para mí, esa percepción que tenía yo, cómo captaba yo su situación, me afectó muchísimo. Me forjó muchísimo en ese aspecto. Y bueno, tuve que resignarme a hacer una formación en el sector de la construcción como mi padre. Era algo muy físico. Tenía ciertas ambiciones, pero desde luego lo que estaba haciendo no se orientaba en lo que estaba haciendo en realidad. Esto para decirles que yo soy una de las personas de tantos y tantos jóvenes que han tenido que pasar por ese aro. Tuve esa formación, pasé a la escuela secundaria. A mí me gustaba la arquitectura y por casualidad descubrí algo en ese ámbito. Y después hice mi escuela secundaria y también la universidad y un máster. Eso en cuanto a la educación. Siendo yo, en definitiva, producto de una sociedad y del fenómeno de la migración. ¿Y cómo decirlo? En definitiva, de constatar de cuáles son las soluciones que te impone el sistema para la integración. Sentí la necesidad de implicarme dentro de nuestra sociedad y en concreto de mi comunidad. Porque yo la conocía mejor que nadie. Era, por así decirlo, un deber moral que asumí. Salvo que después también participen distintas comisiones de la comuna y del cantón. Aquí lo dejo para mi presentación. Gracias. Antes de ofrecer la palabra a los públicos, podríamos hacer ciertas reflexiones sobre ambos colegas. Ambas historias son historias de la migración que nosotros tenemos presentes al leer o escuchar los medios de comunicación. Son tramas distintos, historias distintas, con ciertos triunfos, con ciertas adversidades, mostrando esa visión de que los migrantes están deseosos de venir aquí. Pero es una historia de lucha y de soledad, aparte de una promesa de una nueva vida. Cabe la pena reflexionar al respecto. Vivimos en estos momentos de tribulación y hay un cierto resentimiento que se va acumulando en la sociedad. Y para los políticos populistas es muy fácil excrimir esas herramientas con efectos que son inimaginables. Estamos aquí estudiando un discurso racional sobre la migración y los beneficios que aportan los migrantes a la sociedad. Cabe determinar cómo estas dos personas nos pueden asesorar. ¿Qué opinión tienen ellos sobre el camino correcto para tener un debate más equilibrado? Paso en primer lugar a Tolu. Gracias. La migración es una cuestión compleja. No cabe duda de ello. Hay beneficios, hay inconvenientes, tal como están las cosas y también como ocurre con otros aspectos, tecnología, mundialización, etc. Pero lo que es necesario es reconocer que la migración siempre ha sido parte de la existencia humana, una parte necesaria de la existencia humana y seguirá siéndolo. Formará parte de nuestro desarrollo y crecimiento como persona, como país, como mundo. Es un fenómeno necesario y debemos estar interconectados unos con otros. Donde yo veo que con frecuencia no estamos a la altura, y esto lo veo yo en mi entorno, yo empecé queriendo cambiar las políticas de arriba a abajo, pero enseguida me di cuenta de que ese cambio, sobre todo los cambios que quizás no se consideren más rápidos, no vienen de arriba a abajo, sino de abajo a arriba. Pero bueno, yo pasé a una redacción de la legislación muy centrada en distintos temas a pasar a las bases, a estar con la gente y ver la migración desde la lente de cómo cambiar mentalidades individuales. Las leyes son necesarias, tienen su lugar, su normativa hay que imponerla, pero empezamos a conectar a las personas unas con otras, porque cuando lo hacemos es más fácil echar abajo los muros, comprender cuáles son nuestros temores, ansiedades, esperanzas, sueños, y empezamos por ahí, conectando una persona con otra, así poco a poco comunicar toda la comunidad, toda la sociedad, y en definitiva así tener una política que nos permite avanzar más sólidos. Gracias. Los que trabajan en el humanitario sabrán que hay un proyecto sobre los desplazados, refugiados, en concreto los Rohingya en el campamento Kambasar. 40-50% de los recursos van a la comunidad de acogida, puesto que algo importantísimo es que al ayudar a un grupo vulnerable, no es como se puede arrancar a los anticuerpos de reacción en otra comunidad, donde se considera que están siendo dejados de lado. Este es un mensaje para los países de recepción, por así decirlo. Cercioremos no de que siempre estemos en contacto con esos sentimientos, o sea, de los que son percibidos como que quedan en la zaga, que se les dejan de lado en la mundialización. Y paso a Sharif. ¿Cómo trabaja usted y cuáles son las responsabilidades que como migrante asume para integrarse y formar parte de la sociedad sin perder su identidad y su integridad? Adelante. Lo importante es que, en cuanto empezamos a entender que el otro es como un peligro, porque es distinto, ya se han perdido los papeles. Cabe vérsele como una riqueza. No vengamos con proyectos de integración sin tener en cuenta a las personas en cuenta. Es decir, debemos trabajar de forma mancomunada, mano con mano, con proyectos concretos. ¿Saben? Al fin y al cabo, las personas de ahí abajo, por así decirlo, están hartas y cansadas de esos bellos discursos. No es eso lo que quieren. No tienen tiempo para ello. Quieren proyectos sobre el terreno concretos. Trabajar unos con otros, construyendo algo juntos y, sobre todo, conocerse. ¿Por qué? Porque cuando yo les miro a ustedes, una primera visión podría ser prejuzgada. Mirándoles podría decir, ah, esta persona podría ser así o asá. Pero a veces son los medios de comunicación los que tienen una imagen muy sesgada sobre un pequeño grupo y toda la comunidad acaba siendo víctima de ello. Se trata, pues, de una colaboración para poner en pie sistemas y proyectos concretos. Yo he estado y estoy activo, muy activo, en Friburgo y al respecto hemos hecho un proyecto considerable. Una ronda de preguntas a ustedes primero y después al público. Cuando se equivoca precisamente los medios de comunicación, a veces se le incentiva para ello. ¿Cuál es la respuesta apropiada que cabe dar? ¿Comunicar? Sí, yo considero que son demasiadas las personas que se fijan a otros para irles aporreteando con información determinada sin permitirles que estos tengan un filtro, que se varíen las fuentes de información, que no sea una, que sean dos o más, para que así tengan su propio lente. Es necesario también esforzarse porque de forma habitual, sin tener que averiguar qué es lo que nos están diciendo los medios de comunicación para hacer ese filtro, sino, digo, de forma habitual en nuestro mundo, ustedes necesitan cuestionar todo lo que se les aporta. Incluso, pese a que es cierto que siempre hay múltiples prismas para una historia concreta, pero entender la historia no significa solo el prisma que se les presenta, aunque no esté equivocado, no, pero es verdad que muchas veces cuando se muestran imágenes horripilantes de una situación nos hacen generar una mayor perturbación y así, desde luego, no procuramos hallar una solución al problema. Como decía Sheriff, pasando por las bases, lo local, implicando a los jóvenes de todo el mundo, es cómo podemos hacer las cosas. Centrémonos en espacios seguros para aquellos que están a favor y en contra, pero que entablen un diálogo, una conversación. Y una vez se hace así, nos damos cuenta de todos los matices más visibles y más ocultos. Vemos estas distintas facetas y así se nos empodera para poder estar parapetándonos de las malas informaciones. ¿Podrían darnos un ejemplo de algo en que usted haya sido encarado con ese lado feo porque ha habido alguna fobia contra ustedes, alguna percepción equivocada de su propia experiencia, de usted o de sus colegas? ¿Y cómo han hecho que se dé la vuelta para que la conversación sea más productiva? Bueno, muchas veces me he encontrado entre situaciones así, situaciones en las que uno se siente mal. Y me gustaría simplemente leer una cita de Amin Malouf. Nuestra mirada a menudo encierra a los demás en su pertenencia más estrecha. Y también es nuestra mirada la que les puede liberar. Y esto es algo importantísimo, porque a fin de cuentas la mirada puede ser una mirada que acepta o que rechaza. Y esto es muy importante. Una vez he entendido esto, bueno, personalmente, ¿cómo actúe para evolucionar y sobre todo para evolucionarme, para liberarme de esta sensación? Yo dije personalmente que yo tenía que ayudar a la sociedad a enseñarles qué hay que hacer para integrar a la gente. No podía esperar que esto saliese de los otros. Tenía que venir de mí, de mi lado. ¿Por qué? Pues porque a base de estar confrontado a la estigmatización, a los juicios, pues eso es lo que llegué a pensar. Y un ejemplo, como nos pedía uno. Acaba de terminar el bachelor, me dieron un premio por el proyecto y evidentemente el periódico local me dedicó un artículo. Y toda mi familia, toda mi comunidad estaba orgullosísima. Entonces abrí el periódico y ahí estaba el artículo. Y justo debajo había una pequeña noticia breve y esto me hirió mucho porque yo había estado años trabajando. No para que me dedicaran un artículo, evidentemente, pero se reconocía mi esfuerzo y después había una noticia que era un suceso. Y eso se lo cuento. No es que esperase la mejor noticia al lado de mi artículo, pero les cuento esto porque para construir algo hace falta muchísimo tiempo y para deconstruirlo no hace falta más que una fracción de segundo. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Pues aunque no nos queda mucho tiempo, ahora ofrezco la palabra a la sala por si tienen preguntas para los panelistas. Bien, pues por último hablemos del futuro. Tolu. ¿El mundo político está cambiando? ¿Qué hay que hacer para que la sociedad cambie también? ¿Cómo hacer para que aquellos que parecen estar aprovechándose de la situación tengan en cuenta las perspectivas de los demás? Evidentemente, es muy difícil cambiar las mentes, la forma de pensar, la cultura, luchar contra la xenofobia, abriendo nuestra mente, nuestros corazones a los demás, acercándonos hacia los demás y pasar de un mundo en el que unos están contra otros a ver que somos todos juntos, una unidad y entender la necesidad de que los migrantes y la migración tienen aspectos positivos. También hay que reconocer, evidentemente, que hay dificultades. Yo creo que este es el mejor punto de partida. Gracias. Serif, ¿algún comentario que añadir? Sí. Una observación y un ejemplo también. del ámbito en el que yo he trabajado en el cantón de Friburgo. Me gustaría hablar sobre todo de una iniciativa, es una comisión, una iniciativa de ciudadanos, de Bül, es una comisión que se llama Bül Saint-Pas. Se trata de una iniciativa ciudadana. Es una plataforma que hace de intermediario entre las autoridades políticas y la población. Y debo confesar que esto es algo excelente, porque todos los representantes se sientan en torno a una misma mesa y se trabaja en pro de la sociedad. Y hay toda una serie de proyectos, desde una farola que ya no funciona a otros muchos proyectos que se transmiten a las autoridades. Y a través de ahí llega la voz de los ciudadanos. Y también hay una iniciativa similar en todos los distritos del cantón. Y me parece importante empezar desde abajo para empezar a construir las cosas. Esa es la opinión personal. Gracias. Bien, muchísimas gracias a todos por sus contribuciones. Pues un resumen muy rápido. Una de las lecciones aprendidas es que tenemos que comprometernos, involucrarnos, sino bajar los brazos ante el fracaso. El éxito individual es también importantísimo para enviar un mensaje a la comunidad, a la sociedad. Sin embargo, un pequeño error, un pequeño comentario puede hacer daños devastadores. El camino no es fácil. En cualquier caso, gracias a los dos por sus contribuciones cargadas de inspiración. Gracias. Gracias.